A gusto recibir en los estudios de Grupo BX al doctor José Antonio Morales, el notario, él es el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por permitirnos un espacio y hablar sobre todo sobre lo que estamos haciendo en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Año y medio que le toca a usted estar al frente del organismo, ¿cuál ha sido justamente en este trayecto lo más difícil a lo que se ha enfrentado? Bueno, pues mire, sí, la verdad es que ha sido complicado, sobre todo porque yo recibo la Comisión después de, o en medio de la pandemia, entonces por ahí cuando llegamos hay un acuerdo de suspensión de términos, la Comisión entró en una etapa de inactividad completamente, hasta cierto punto, aceptable, inaceptable, porque pues la gente estaba desesperada en busca de apoyo, de respuestas, de atención, y entonces cuando llego a la Comisión habló con los visitadores, empezamos a revisar el cúmulo de trabajo acumulado durante ese periodo de inactividad de la Comisión, hay una cantidad de exorbitantes de expedientes en trámite, hablo con ellos y les pido que pues nos pongamos a trabajar todos y entendamos la naturaleza de la Comisión, que es atender a la sociedad, brindarle un servicio de calidad, pero sobre todo humano. ¿Se venía arrastrando o fue en ese periodo justamente por la pandemia que se detuvieron de cierta manera todas las actividades y se fue acumulando? Pues yo creo que se fue acumulando, y otra parte igual que la Comisión entró en una etapa de rezago, de calma aparente, entonces la pandemia nos vino a agudizar todavía más el problema, no había atención a la gente, si quería alguien una consulta o quería asesoría o quería iniciar una queja, pues utilizaba los medios electrónicos a su alcance, pero pues la gente tampoco estaba llegando a las oficinas, todo era el famoso home office, todo desde casa, entonces si yo recibo en trámite 1.606 expedientes rezagados, y repito, hablo con visitadores y yo entro el 17 de marzo y les doy 15 días más o menos para que se organicen y todo, a ver qué, y el 5 de abril se emite un acuerdo en el que se reactivan las actividades de la Comisión, obviamente observando lo que son las medidas de seguridad de la pandemia, el cuidado de la distancia, el uso del gel, las atenciones, seguimos con Facebook, Twitter, Instagram, pero abrimos las puertas para que la gente acuda con nosotros, y bueno, hemos tenido durante este periodo, este año y medio, pues eco en la gente, he notado que acuden con nosotros, yo siempre he dicho que la Comisión es una institución noble, que tiene como finalidad ayudar a la sociedad y en este caso la gente a veces va con nosotros cuando ya sabe la respuesta a su problema, pero que quiere es confirmar un hecho, entonces llegan con nosotros buscando asesoría, iniciando una queja o cosas por el estilo. ¿Actualmente cómo se encuentra en cuanto a los expedientes? Pues mira, ya hemos abatido el rezago, algo que hicimos nosotros fue trabajar todos en conjunto, la primera vez, lo comento, el primer fin de semana me llega y me ponen en el escritorio un montón de expedientes y les digo, a ver, a ver, a ver, esto lo voy a revisar el fin de semana y me dicen, sí, y los proyectos, pues cada visitante haya hecho su proyecto, pues bueno, todos juntos, siéntense conmigo, vamos a trabajarlos, y entonces pues a trabajar los expedientes y a meterles manos, y hemos hecho algo que hemos denominado nosotros plenaria, que sometemos a discusión los asuntos, por ejemplo, todos los que van resolviendo, y bueno, ha pasado el caso de que se hace un proyecto, no se acepta, o los demás no están de acuerdo y se va para atrás. Entonces hemos tratado de esa forma de solucionar el conflicto que tiene la gente con las autoridades cuando ya se inició la queja, pero también estamos tratando de resolver todo conforme lo que nos permite también la ley. ¿Hay mediación? ¿Se busca la mediación? En muchos casos, sí. Fíjate que hay casos que lo que he comentado y que son paradigmáticos, porque por ejemplo nos tocó el caso de una persona que presenta una queja en contra del sector salud porque no le surtían medicamentos, iba constantemente y no le surtían medicamentos. Entonces la persona padece de una enfermedad terminal y cuando acude con nosotros, el visitador se pone en contacto con el sector salud y empieza a gestionar el medicamento. El medicamento es un medicamento demasiado caro, entonces el sector salud a través de la gestión que realizamos empieza a proporcionar el medicamento a la persona. Y obviamente es un expediente que la persona se da por satisfecha y pues lo activamos como asunto concluido durante el trámite, pero la cuestión es que sí hemos hecho uso de los medios alternos de solución de conflictos, lo que es la mediación incluso, hablando con las autoridades y hacerlo entender, porque también está la idea errónea por parte de la autoridad que la comisión pues es una piedra en el zapato, ¿no? O sea, la comisión cada vez que nos veían, por ejemplo, ¡ay, otra vez la comisión nos vienen a dar lata, nos vienen a quitar el trabajo, nos quitan el tiempo y cosas por el estilo! Y hemos hecho entender a la autoridad a través de otras acciones como son capacitaciones que la comisión es realmente una institución que se dedica a la gestión de los problemas de la sociedad. Decía, mucha gente sabe, pero ya no sabe ante quién acudir. Entonces, ven a la comisión como el último resquicio, la última oportunidad de poder encontrar un espacio donde se les escuche. Hemos procurado esa parte, ¿no? Sí hay confianza del tabasqueño en acudir a organismo, como en este caso a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, sí se han ganado la confianza. Mira, yo creo que sí, vamos avanzando. Y te puedo decir que, por ejemplo, a diferencia del año pasado, el año pasado a septiembre teníamos 498 quejas. Al día de ayer tenemos 564, es decir, un aumento de 66 quejas más. Y si comparamos con el año anterior todavía son menos, por lo que yo comentaba que se habían cerrado las puertas, ¿no? Y con el anterior todavía menos. Entonces, yo creo que sí hemos avanzado en ese aspecto. La gente se acerca más con nosotros. Hemos procurado transparentar lo que estamos haciendo. Y si encuentran una solución. Claro, claro. Y si no la encuentran, le decimos a la persona que no, cuál es lo que tiene que hacer. Nos ha pasado que hay gente que llega y se queja y dice, es que me pasa esto con la autoridad. Iniciamos el proceso de investigación y encontramos que, pues, la autoridad está actuando conforme a derecho. Pero sí puede haber una vulneración de derechos en la que nosotros no podamos participar. Sobre todo en asuntos laborales, ¿no? Que tenemos participación, pero también está limitada en asuntos laborales. Sí participamos y podemos conocer, pero estamos limitados por algunas cuestiones que también tienen que ver con la ley. Entonces, en ese caso le decimos al trabajador, ¿no? Mira, en cuanto a violaciones de derechos humanos, aquí no encontramos. Procedimientos mentales no hay. Hiciste bien lo que hiciste, sigue tu procedimiento por este lado. Va a pasar esto, esto y esto y espéralo. Y tienes que hacer esto y esto. Los orientan también. Claro, claro. Algo que yo pido mucho a la gente es que cuando acuerda con nosotros sea honesta, que nos diga realmente cuál es la raíz del problema. Los abogados somos como los médicos. Si no nos dicen cuál es el problema que tiene la gente, no encontramos una solución. Si tú como, vienes conmigo como abogado y me dices, es que tengo este problema y me dices cómo están las cosas, entonces yo te puedo decir, pues, darte una orientación y decirte, sí, vas a hacer esto, va a pasar esto, va a pasar lo otro y darle una solución al problema, ¿no? Entonces, sí le he pedido a la gente que entiende esa parte también, incluso con las asesorías. La gente, cuando acude con nosotros, pues, los orientamos con respecto a lo que va a ser. Pero también les hemos dejado en claro que nosotros no podemos ordenarle a una autoridad y si está sujeto a un proceso penal, decirle a la autoridad, libéralo. Esa es una facultad que nosotros no tenemos y nos ha costado mucho trabajo quitar la idea de que la Comisión defiende delincuentes porque en realidad nosotros somos el vínculo entre la sociedad y las autoridades. Esa es la parte más importante que tiene que entender la sociedad. A mí me ha tocado muchas veces que llega, y me tocó en una ocasión con una persona que llegó y me dice, es que usted no se pelea con la autoridad. Le digo, es que si usted busca un abogado no es para que pelee con la otra parte, sino para que le solucione el conflicto y yo tengo que tener la tranquilidad necesaria para poder encontrar una solución al problema que usted me está planteando. Entonces, y se lo he dicho a todo el mundo también, a mí interesa el bien social, el bien común, no un bien particular. Que la gente llegue y nos plantea cosas particulares, sí, y vamos solucionando de acuerdo a cada problema que se va presentando. En este orden de ideas, ¿cuáles son las dependencias justamente estatales que, digamos, de las islas más, ¿es correcto el término más demandadas? Bueno, déjame decirte que en primer lugar está la Fiscalía General del Estado, le sigue Seguridad Ciudadana, ¿sí? Y de ahí van autoridades estatales en general, pero siempre es en contra de Fiscalía, a veces por una mala integración de una carpeta de investigación, a veces por alguna actuación que haya tenido el fiscal, o a veces es porque no se le da la atención adecuada a la persona. Nos ha pasado incluso que llega gente y me dice, es que presenté una denuncia y no sé quién es mi asesor. Ah, ¿sabes qué? Vamos, te acompaño, mira, señor, este asesor, él le va a atender, él le va a guiar, él le va a decir lo que debe hacer y con él va a trabajar, ¿sí? O ha pasado, por ejemplo, es que no está integrando mi carpeta adecuadamente. Bueno, solicitamos informes, vamos, revisamos las carpetas, está con forma de hecho y le decimos a la persona. Y aquí el problema es que tienes que hacer esto, esto y esto y esto para que tú puedas, sepas qué hacer. ¿Es una lentitud o falta de servicio también? A veces es la falta de conocimiento de las cosas. Fíjate que algo que yo he insistido mucho es que a partir del 2011, cuando hay una reforma en la Constitución, ya las instituciones del Estado dejan de ser como tal institución del Estado y tenemos que verlo como un negocio, como una empresa. Y como empresa tú tienes que tener ganancias. ¿Quiénes pagan tu salario? La sociedad, los contribuyentes. Y entonces mi servicio va enfocado a una mejor atención hacia los contribuyentes. Y entonces, y eso no solamente aplica en materia de hechos humanos, sino también en procuración y administración de justicia, o como autoridades estatales administrativas. La gente busca una atención adecuada. Mira, fíjate que por experiencia, porque hace muchísimos años me tocó ser director de peticiones, yo atendía a la gente directamente y les escuchaba. Y a veces lo que yo encontraba es que la gente lo que quería era una atención adecuada nada más, que tú escucharas. A eso iba. Hay veces que nada más necesitan y requieren ser escuchados. Nada más. Por lo que te decía, a veces la gente ya sabe qué hacer. Lo único que quiere es que tú le escuches y le digas, pues vas bien o vas mal. Porque lo que quiere es aprobación o desaprobación en determinado momento. Pero quiere que tú la atiendas. Entonces eso lo hemos trabajado con los servidores públicos mucho. A mí me ha tocado impartir pláticas y hay un área destinada para ellos, sobre todo porque la comisión también tiene el área de difusión y capacitación. La capacitación para mí es fundamental. Yo siempre he dicho que antes de ser presidente de la comisión también soy académico. Entonces como académico para mí mi apuesta es la educación. Pero no solamente de los estudiantes, sino de la sociedad en general y de los servidores públicos. Porque nos ha costado también hacer entender el servidor público que tiene que prestar un servicio de calidad que sea eficiente. quitar la idea, por ejemplo, de que pues la persona que viene nada más viene a quitarte el trabajo. No. Tú te debes a esa gente que está acudiendo contigo y atiéndela adecuadamente. En este caso, siendo la fiscalía de las más demandadas, denunciadas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ¿el propio organismo no ha procurado justamente capacitar a sus funcionarios a que deje de encabezar? Porque entiendo que hace mucho tiempo sigue siendo la que más quejas tiene. Pues mira, déjame decirte que hasta este momento, y lo debo reconocer, que hemos encontrado eco en las autoridades. Hay personas de la Comisión Estatal que está brindando capacitación a la fiscalía. Hace unos días la Secretaría Ejecutiva brindó una capacitación sobre términos procesales, sobre el plazo razonable, por ejemplo. A mí me tocó esta semana, anteayer, dar una práctica sobre libertad de expresión, libertad de manifestación, entre otros derechos. Y me ha tocado participar con fiscalía también. De hecho, está en la mesa un convenio para brindar capacitación a los servidores públicos de la fiscalía y mejorar el servicio que están prestando. Entonces, sí hay en esa parte la intención de que nosotros participemos también. Repito, nos ha costado mucho quitarle a la autoridad la idea de que pues derechos humanos es nada más para correr a la gente, ¿no? Porque luego en las recomendaciones se solicita el inicio de un procedimiento administrativo y la autoridad piensa que ya con eso, ¡ay, ya me van a correr! Entonces, no, sí hay una responsabilidad por lo que estás haciendo, pero las sanciones están en la propia ley. Y lo que hemos encontrado es que, por eso decía yo de la educación, que muchas veces es el conocimiento de los alcances que tiene la labor que realizan. Porque saben lo que tienen que hacer, pero no saben las consecuencias que tiene, por ejemplo, el trabajo. El servidor público desconoce, y en su gran mayoría es cierto, lo que es la ley de responsabilidad de servidores públicos. Es como derechos y obligaciones. Claro, o sea, como los niños que te dicen, yo tengo derechos. Sí, papá, pero también tienes cargas por ahí que tienes que obedecer, ¿no? Entonces, sí hemos estado trabajando intensamente en esa parte, lo que es la área de capacitación también, y no solamente esas servidores públicos, sino también escuelas. Entonces, nosotros incluso invitamos a los padres de familia que vayan a las pláticas que están usando. Sí, porque es importante también que se conozcan los derechos, y una parte fundamental es difundir justamente esos derechos. Algo que nos pasó con la pandemia es que nos cambió el esquema que traemos ya planteado, ¿no? Incluso en materia educativa. Tuvimos que evolucionar de una educación en la que asistíamos a clases, estábamos ahí ahorita a cerro a distancia, por medios electrónicos. Capacitaciones las cambiamos. Ya no teníamos que ir a un lugar, sino ahorita por internet, ¿no? Que se derivan otros problemas. Pero hemos tenido una apertura importante de información, y creo que hay que saber, de una u otra forma, manejar esa información. Y a veces entendemos de derechos, pero no de los límites que tiene la propia ley para algunos casos específicos. Y la idea es, con las capacitaciones, es orientar a los servidores públicos sobre qué hacer en determinados casos. Entonces, ahí estamos trabajando intensamente. Le preguntaba, justamente, actualmente, cómo se encuentra el organismo al interior sobre los rezagos en expedientes y hasta en el día. ¿Se ha logrado abatir ese rezagos? Pues déjame decirte que sí, hemos estado trabajando intensamente. Mensualmente tenemos una reunión que vamos sacando los expedientes. Obviamente, hemos ido sacando y hemos abatido el rezago, pero el acercamiento de la gente hace que sea fluctuante. Sí hemos bajado el número de expedientes, incluso déjame decirte que todavía nos quedan de algunos años anteriores. ¿De qué año más o menos? Pues mira, tengo del 2017, me quedan dos expedientes todavía. Del 2018, pues todavía nos quedan 115, que estamos trabajando a integrar los expedientes. ¿Y sus resoluciones podrían estar vigentes o ya...? No, sí, algunas están vigentes. Incluso algo que la gente no sabe es que la Comisión Estatal tiene medios también de inconformidades. Incluso nos ha tocado que la gente no esté de acuerdo con nuestra resolución y se van a un órgano revisor, que en este caso es la Comisión Nacional a la que corresponde. Entonces, igual se lo hacemos saber a la sociedad. O sea, si no estás de acuerdo con lo que estoy diciendo yo, inconformate, que revise nuestra situación. No somos un órgano que realmente estemos tratando de perjudicar a la sociedad, sino orientarla, guiarla, decirle ante quién acudir qué debe de hacer. Y bueno, igual como seres humanos nos equivocamos a veces. Y bueno, si en determinado momento de un recurso que interponga la persona no está de acuerdo, la Comisión Nacional nos puede incluso decir, ¿saben qué falta esto? Y esa parte también es importante aclararla porque hemos logrado trabajar de la mano de la Comisión Nacional. Ahora, en julio, tuvimos la visita de la tercera visitadora general que vino a platicar con nosotros sobre algunos expedientes. Incluso estuvimos platicando cómo se estaban solucionando y todo perfecto. O sea, estamos tratando de resolver la problemática de la sociedad. Algo que yo he dicho en la Comisión es que lo más importante para nosotros es la sociedad. La autoridad tenemos que educarla. A la sociedad también tenemos que enseñarla. Pero sobre todo tenemos que brindarle la certeza a la sociedad de que estamos haciendo las cosas bien. Además de trabajar con menores, hay grupos también como los lésbicos, gays, que también tienen derechos y últimamente han acudido también a la propia Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Inclusive han presentado algunas quejas. ¿También se visibiliza ese grupo del sector? Por supuesto. Mira, como Comisión Estatal hay grupos vulnerables. Mujeres, niñas y adolescentes, personas de tercera edad, las personas con alguna discapacidad, el grupo LGBT. Entonces, como Comisión yo no puedo discriminar a nadie. Es más, algo que yo he hecho y que he insistido mucho en la Comisión es que somos una Comisión de Puertas Abiertas. Y a mí me ha tocado bajar a peticiones y atender a la gente. O sea, yo el hecho de que sea presidente no significa que estoy aislado de todos los demás, al contrario. Si algo me gusta es convivir con la gente. Y entonces yo trato de acercarme a la gente y platicar con ella. Y que me digan cuál es su problemática. Y si alguien acude y solicita una entrevista conmigo, con mucho gusto la recibo. Yo no tengo ningún inconveniente en ese aspecto. Y hay gente del grupo LGBT que ha acudido conmigo y ha solicitado entrevistas y así se les concede con mucho gusto. Lo que siempre le he dicho es que yo no voy a actuar fuera de la ley. Lo que la ley me permita. Y bueno, tenemos que avanzar como sociedad en muchos temas. Sobre todo en cuanto a la inclusión, en cuanto a la no discriminación. Que son temas trascendentales y sobre todo que la no discriminación no solamente atañe al grupo LGBT, sino también mujeres, niños, adolescentes. Le atañe a la persona, al adulto mayor. Le atañe a las personas con discapacidad. Tenemos que ir cambiando la perspectiva de la sociedad. Hay grupos con los que tenemos deudas históricas. Las personas con discapacidad. ¿Cuánto no sufren para la movilidad, por ejemplo? ¿Y cómo se encuentra Tabasco justamente en la materia? Pues estamos trabajando en eso también nosotros. Incluso déjame decirte que ahora en la Comisión Nacional va a haber una reunión con presidentes de comisiones estatales en que vamos a tratar el asunto de la movilidad de personas con discapacidad. Entonces, estamos trabajando con monitoreo constante en temas trascendentales. Comentábamos antes de entrar a la entrevista que para nosotros ha sido complicado el tiempo porque, pues por más que quisiéramos que el tiempo transcurriera lentamente, a veces cuando venimos a ver ya son las cuatro de la tarde y, bueno, algo que yo tengo que respetar es el horario del trabajador de la comisión, que también tiene derecho a una familia, también tiene derecho a convivir. Entonces, esa parte es importante y conforme vamos avanzando vamos disfrutando de ciertos beneficios. Hemos logrado en este tiempo en la comisión cosas que antes no se habían hecho. Participamos en un cuadrangular de softball, la comisión estatal, junto con Fiscalía, con Tribunal Superior de Justicia y también participó en el MUDET, el Instituto Municipal del Deporte. Hemos jugado fútbol con otras instituciones, con el Instituto Electoral, el Tribunal Electoral, como son muy poquitos los que lo forman, ahí el magistrado, pues ahí se juntó con nosotros, junto con otras personas del tribunal y ahí está con nosotros, con personal de la comisión. Entonces, jugamos un torneo de fútbol con personal del Instituto Electoral, ahí es un montón, y con una delegación del INE. Entonces, ahí se hizo un triangular y ahí departimos todos, jugando ahí los varones y todo eso. Y igual hace poco se llevó un partido entre el IEPCT y nosotros, la revancha, ¿no? Entonces, la cuestión es que entendamos que, aunque estamos servidores públicos, pues tenemos derecho a divertirnos y sobre todo fomentar actividades positivas como es el deporte. Entonces, si la gente se les invita, no se les obliga, eso sí te lo quiero asegurar, que el que quiera ir adelante pueda acudir y participar con nosotros. Hay gente que me decía, es que yo nunca he jugado fútbol, pero te vas a divertir. Vamos. Tiene dos pies izquierdo, ¿no? Claro, pero la finalidad también es que la gente alcance el fin máximo de los derechos humanos. La base fundamental de los derechos humanos es la dignidad del ser humano, el respeto que tú te mereces como ser humano y el respeto que yo te debo dar a ti. Y no solamente yo, la sociedad en general. Y entonces, el fin máximo, lo que persiguen los derechos humanos, es que esto es feliz y tranquilo. ¿Qué queremos? Felicidad, que todo el mundo esté feliz, esté tranquilo. Digo, parecería una utopía, pero lo que sí queremos es que respetemos la dignidad del ser humano. ¿Por qué me voy a burlar a otra persona? Al final de cuentas, estoy violentando una norma y un principio de derechos humanos. ¿Cómo le fue con el reciente inicio del ciclo escolar? ¿Se recibieron quejas? Fíjate que no. Hemos recibido y sí hubo algunas consultas con respecto a cuotas escolares. Entonces, yo, algunos amigos que me preguntaron, oye, fíjate la cuota escolar y todo eso, digo, es que no es obligatoria. Pero si tú no estás de acuerdo, presenta tu queja en la comisión. ¿Se presentaron qué? No, fíjate que en ese sentido no tuvimos que saber. Lo digo porque fíjense que recibíamos muchos mensajes de inconformidades, que no les alcanzaba, que eran cuotas elevadas, pero nada más quedan en el plano de la denuncia pública. Hasta ahí. Y yo creo que las escuelas entenderon que tampoco pueden obligar a pagar una cuota si no hay. Eso es algo que hemos estado trabajando con las escuelas también. Y también, no lo puedo dejar de mencionar, nosotros nos hemos encontrado con casos particulares. El caso de las personas que quieren entrar con el pelo largo, ¿no? Entonces, hemos hablado. O con color y todo esto, ¿no? O de colores, ¿no? Entonces, hemos... Uniformes. Pues, lo que hemos dicho en las escuelas es que tiene que haber un consenso entre padres de familia, autoridades escolares y alumnos también. Porque tampoco se puede coartar el derecho a la educación. No te puedo prohibir que tú estudies porque está ese pelo largo. Bueno, mejor ya mando yo a tu papá o a tu mamá. Le digo que es un reglamento y, bueno, entre ellos platican. Pero no puedes prohibir al niño o a la niña o al joven o a la joven que entre a estudiar. Pero no da pie justamente a que haya, pues, un desorden, ¿no? Porque, como menciona, hay un reglamento, ¿no? Por eso es importante el involucramiento de los padres. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Que en muchos casos, por ejemplo, los padres conocen la situación. En Paraíso, en una plática que yo di sobre no discriminación, solucionó el tema de una persona que quería entrar con las uñas pintadas. ¿Sí? Y le preguntaba a la directora, ¿y cómo lo resolvió? Me dice, mira, el niño, el joven hizo un escándalo porque no se le dejaba entrar porque tenía las uñas pintadas. Ajá. Incluso nos exhibió en redes sociales y todo. Cuando yo me enteré, me dice la directora, yo le permití el acceso y pasa. Pasa. Y luego, manda a llamar a los papás. Y cuando llega la mamá, le pregunta, bueno, ¿y por qué haces tanto escándalo? La mamá no estaba enterada. Entonces, esto es un llamamiento mucho a que nosotros, como padres, nos involucremos con la educación de nuestros hijos. Yo soy padre de familia, tengo dos hijos. Entonces, algo que tenemos que hacer es estar pendiente de nuestros hijos. Algo que pasaba y también he comentado, ¿no?, con el operativo Mochila, que muchas escuelas lo quieren implementar. La comisión ha dicho, involucra a los papás, avísale a los papás, solicite permiso. Inconstitucional, ¿no?, un pronunciamiento de la Suprema Corte. Sí, pero el detalle aquí no es tanto el operativo Mochila, porque si el joven o la joven lleva algo que no debe de llevar, ¿de dónde lo lleva? Pues de su casa, ¿no? Entonces, nos obliga como padres de familia a estar pendientes de nuestros hijos. Ya lo que yo he insistido es, no solamente revises la mochila, revisa el corazón de tu hijo, ¿cómo está?, o de tu hija, ¿cómo está? Porque a veces los hijos o las hijas están solos. Escúchalos, platique con ellos, conoce a sus amigos, porque a veces no conocemos quiénes son sus amigos o de quiénes se rodea. El tema será llevado hoy justamente al Congreso, es asunto de la revisión de mochila segura. Ahí el planteamiento es que se involucren los padres. Definitivamente, por parte de la comisión es eso. En la educación de los hijos tienen que participar, de las hijas y de las hijas, tienen que participar los padres de familia, forzosamente. Porque no es una cuestión que tenga que ver solamente con el joven o la joven, que aparentemente es menor de edad. Algo que yo he insistido, yo de clases en la UJAT. En la UJAT, por ejemplo, los jóvenes llegan como quieren, con el pelo largo, con el pelo corto. Hoy vi que una persona entró con short. Entonces, no les puedo pedir tampoco en la universidad que entren como quieran. ¿Por qué? Porque lo que decía en una ocasión un compañero maestro, no hay un reglamento, tienes razón. Pero bueno, ¿lo preparas para la vida? Pues sí, pero ya la vida se va a encargar más adelante de ver que, porque ella es una persona autónoma y es mayor de edad. Y algo que, por ejemplo, se implementó en la UJAT en el 2010, si no mal recuerdo, es llamar a los padres de familia. ¿Qué no se hacía antes en la UJAT? Y esto lo implementó la División de Sociales. Que en el curso de inducción, se le pidió a los padres de familia que fueran. Le dijeron al alumno, de 18 años, ¿eh? Le dice la directora en ese entonces, tráeme a tu papá, tráeme a tu mamá, tráeme a tu tutor. Y entonces llegaron los padres de familia. Y en esa plática que se le dio a los padres de familia, se le dijo, a ver, esa es la plataforma y esta es la forma de que tú cheques la calificación de tus hijos o de tus hijas. Para que estén pendientes para que estén adultos, ¿no? Claro, por supuesto. Porque de una u otra forma, como hijos sabemos que siempre vamos a necesitar a los padres. Entonces, toda la vida es una realidad. Entonces, pues los padres también que estén enterados, ¿no? Hay temas polémicos, doctor, que están en boga. Por ejemplo, ayer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ayer o antier, pues exhortaba, ¿no?, el asunto de legislar el matrimonio igualitario. ¿Hay alguna posición por parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos? La Comisión Estatal en dos periodos anteriores ha presentado dos propuestas de iniciativa de ley con relación al matrimonio igualitario. Bueno, en Tabasco es tolerado, no está legislado en ese sentido, no está en el Código Civil. Y fíjate, algo que comentaba una persona que fue oficial del Registro Civil durante muchísimos años, el problema del matrimonio igualitario en Tabasco es una letra. ¿Cómo? Porque en la solicitud de matrimonio, para alcanzarte, te dice nombre del contrayente, nombre de la contrayente. Esa es la única. Una letra, A. Y fíjate, curiosamente, dentro de la legislación, a veces las letras, las palabras, son las que limitan. Recordemos el caso del voto de la mujer. La mujer no vota hasta 1955 en elecciones federales. Y en 1954 se hizo la reforma a la ley. Pero a la Constitución. Cuando en la Constitución se establece que son ciudadanos mexicanos los varones y las mujeres que tengan 18 años y un modo honesto de vivir. Y anteriormente, antes de la reforma, decía son ciudadanos mexicanos aquellos que. La palabra aquellos que solamente limitaba el voto a los varones. Para los varones. Para los varones mujeres. Entonces, la cuestión de la inclusividad es importante también en ese sentido. Entonces, en el caso del matrimonio, lo que han hecho muchas personas que se quieren casar, que quieren tener una unión de hecho y de derecho, es que acuden al juicio de amparo. Pero es una vuelta que damos. Entonces, sí se hace necesario legislar en ese sentido. Además, ¿qué es una deuda que tenemos? Las uniones lesbicos, gays, han existido toda la vida. Y como sociedad las hemos tolerado. Y consta que, entre comillas, tolerado. Porque como sociedad a veces tenemos la cuestión del miedo, que es parte fundamental de la discriminación. Eso es a veces lo que no nos deja avanzar como sociedad. Y hay temas fundamentales y trascendentales. No solamente matrimonio igualitario. La famosa propuesta que hizo una diputada con respecto a las terapias de conversión, por ejemplo. Entonces, a mí me han preguntado, y lo que he dicho, mientras no sea ley no puedo hacer nada. Mientras eso es una propuesta. Una iniciativa. Claro. Que quedó en tribuna, quedó en comisiones ahí. Pero si la ley hubiera salido, hubiera sido aprobada, se hubiera convertido en ley, entonces la Comisión Estatal tiene facultades para poder combatirla jurídicamente hablando. ¿Cuál? Una acción de inconstitucionalidad. Por ejemplo, si considera que la ley vulnera algún derecho. Obviamente tendrían que primero aprobarla y luego entrar ustedes en el estudio para ver si hay esos requisitos para poder impugnarla. Definitivamente. Y lo que he dicho y hemos dicho también en materia de derecho es que no podemos combatir un acto que nada más existe en el aire. Tiene que ser algo real, tangible. Sí, acudieron los padres que están inconformes, que no le parece esta iniciativa. Fíjate que por ahí hubo una cuestión con respecto a los grupos. Este es el grupo LGBT y este es el grupo de padres de familia, ¿no? Los pro familia, por ejemplo, ¿sí? Entonces, yo los he recibido ambos grupos. Han estado conmigo. Y, por ejemplo, algo que he insistido, vuelvo a repetir, es una cuestión de educación. Me decían del aborto, por ejemplo, el tema del aborto. Yo he insistido que es importante hacer sentir a la mujer que va a abortar o que se ha pensado en abortar, que no está sola. Porque no es fácil tampoco, no es un tema fácil. Digo, yo sé que es un tema social y controversial, por la naturaleza que tiene y porque no todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Pero al final de cuentas, tenemos que crear conciencia en nuestra juventud de las causas y condiciones que pueden originar un acto que ellos realicen, ¿no? Entonces, es importante, insisto, educación. Es una cuestión de educación. Entonces, tenemos que trabajar en materia educativa. Muy bien. Son las 9 de la mañana con 50 minutos. Siempre es un gusto poder platicar. Le preguntaba sobre su informe. Dice, hasta diciembre, le digo yo, pero el tiempo corre, ¿no? Definitivamente. Ya llevamos año y medio y para nosotros el año de trabajo termina en noviembre. Entonces, cada noviembre tenemos que hacer nuestro corte porque en diciembre, los primeros 10 días, presentamos nuestro informe de actividades al Congreso del Estado. Entonces, sí hay muchas actividades todavía que estamos realizando. Por ahí está pendiente un foro, un Congreso de Derechos Humanos que no hemos podido sacar por falta de tiempo. Por ahí tenemos todavía el concurso de oratoria que también está en trámite. Y hemos realizado actividades, sobre todo, que nos hemos enfocado mucho en la capacitación. Acabamos de iniciar una capacitación en biológicas, en la División de Biológicas, ahí de la UJAC, donde estamos hablando, por ejemplo, de cuestiones de género. Entonces, ayer platicé yo sobre la evolución histórica que ha tenido los derechos de la mujer a través del tiempo. Y, bueno, tratar de enseñar a las juventudes, a la sociedad, con respecto a derechos humanos. Sobre todo porque, pues, tú dices derechos humanos y, bueno, hay una división. Primero, como institución. Y, segundo, como lo que son los derechos humanos. Preguntas de derechos humanos y mucha gente no sabe qué son. Nos hablan de vida, libertad, igualdad. Pero no saben qué son las condiciones necesarias para tener una vida digna. Doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Es un placer poder platicar con ustedes. Este es el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.